Hoy nos toca presentarte 10 lugares para vacacionar, porque sabemos que el cuervo también merece un buen descanso. Pero antes, tómate 5 segunditos para suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación para enterarte de lo que nosotros subimos casi todos los días. Y no olvides compartir nuestro contenido, ¿eh? Bueno, empezamos. El primer lugar para vacacionar es Costa Alegre, Jalisco. Lo que hace que una playa sea bella es el conjunto de sus elementos, el ángulo y dimensiones de la bahía, la profundidad y distancia entre los distintos niveles del mar, el grosor y la tonalidad de su arena, así como su inclinación y longitud, las formaciones rocosas que las acompañen y las especies que la merodean, la dirección y la velocidad de las corrientes de sus aguas, su salinidad y más allá del agua, la vegetación que la rodea, los animales que la habitan. Número 2. Taxco Guerrero. Taxco es, junto con Acapulco e Ixtapa, uno de los principales centros turísticos del estado de Guerrero. Los tres forman el Triángulo del Sol, un pequeño paraíso mexicano. Por su gran belleza, Taxco de Alarcón ha sido llamada Ciudad Luz y designada entre los pueblos mágicos de México. Es el centro minero más antiguo de América. La riqueza de su subsuelo se ve reflejada en la gran cantidad de edificios y monumentos virreinales que adornan sus calles empedradas, callejones y acogedoras plazas por las que transitan leyendas y bellas tradiciones. Rodeado de montañas y cerros que subrayan su atmósfera, Taxco es un lugar que por su riqueza, belleza y cultura, atrae a miles de visitantes que quedan fascinados por su encanto. Número 3. Costa Esmeralda, Veracruz. La Costa Esmeralda es una de las principales joyas naturales del estado de Veracruz. Son más de 20 kilómetros de playas que corren desde Nautla y Tlapacoyan hasta más allá de la Guadalupe y Tecolutla. Se caracteriza por sus verdes y cristalinas aguas que le confieren su nombre, extensas y playas con arenas de tonalidades que van de amarillo dorado a gris profundo. Por su riqueza natural y gran extensión, la Costa Esmeralda ofrece alternativas para quienes gustan de las emociones, los deportes y las actividades en contacto con la naturaleza, principalmente en el río Filobobos, así como para quienes desean un remanso de paz a la orilla del mar. Número 4. Tequisquiapan, Querétaro. Es un paraíso queretano con clima templado, con calles coloniales que te obligan a caminar despacio para escuchar el trinar de las aves y el repicar de las campanas, donde podrás sentarte a la sombra de un robusto fresno a contemplar la puesta de sol que tiñe de anaranjado las abundantes bugambilias de los tejados, dando a luz la parroquia de Santa María de la Asunción. La luz llega hasta las minas de ópalo y revelan piedras como arcoíris o de fuego. Relájate en sus aguas termales mientras tu paladar se deleita con el delicado sabor del vino. Número 5. Huatulco. Parques ecológicos, hoteles de gran turismo, campos de golf, restaurantes, zonas de buceo, casi todo lo que se busca en un destino de playa de máximo nivel. Se encuentra en Huatulco, con sus 36 playas de arena fina y 9 bahías abiertas al Pacífico. Un lugar ideal para vacacionar. Número 6. Tepoztlán, Morelos. Localizado en las faldas del Tepoztlán, es una combinación única de las antiguas tradiciones y la sabiduría que enriquece sus muchas manifestaciones culturales, el esoterismo, los tesoros prehispánicos y dar un paseo por el mercado popular, visitar el bello exconvento de la natividad y aventurarse en el Parque Nacional del Tepoztlán, en donde resalta la variedad de su fauna y flora, te harán olvidarte del mundo y llenarte de vitalidad. El Cerro del Tepoztlán es un lugar que por su mística resulta casi purificante, además de las inigualables vistas desde la cima del pequeño templo dedicado al dios Tepoztlán. Posee una gran cultura e historia y además, con el paso de los años, la ciudad ha ido desarrollándose y hoy por hoy es un centro de negocios industrial y económico muy importante. Es rica también en paisajes espectaculares, zonas verdes y monumentos históricos. 7. Monterrey, Nuevo León Hay muchos lugares que te encantará conocer, como el Cerro de la Silla, el Cerro de las Mitras, la Sierra Madre, donde están sus paisajes montañosos, sus aguas termales y numerosos museos. Además, la librería con arte es considerada una de las más bellas de la tierra, como lo reconoce la revista Wire. Los atractivos de los alrededores de la ciudad de Monterrey son tantos y tan variados que siempre, irremediablemente, hay que volver por más, en especial a los que aman las aventuras y el vértigo. 8. San Miguel de Allende, Guanajuato Es considerada una de las ciudades más bonitas de México y en 2008 fue reconocida por la UNESCO, junto al Santuario de Jesús de Atotonilco, como Patrimonio de la Humanidad. Su apariencia atractiva y cosmopolita lo hace en uno de los destinos preferidos por los amantes del arte. De entre todo lo que hay por visitar, destaca su patrimonio histórico y arquitectónico. Uno de los sitios que debes ver es la Parroquia de San Miguel Arcángel, que se ha convertido en la señal de identidad de la ciudad. Es un precioso templo de finales de siglo. Otro lugar que ver es San Miguel de Allende. Son el Mercado de las Artesanías de la Ciudad o las Zonas Arqueológicas de Cañada la Virgen. En el mercado se concentra una muestra de la artesanía local hecha con metales, papel maché, vidrio soplado y más. Sus calles empedradas, patios arbolados, finos detalles arquitectónicos y suntuosos interiores te enamorarán. Quizá por ello, Senetrail la declaró una de las 25 mejores ciudades elegidas por los viajeros. 9. Bacalar, Quintana Roo Este lugar alberga uno de los tesoros más hermosos, la Laguna de los Siete Colores, que además de su belleza natural, única, también guarda otros tesoros sorprendentes. Es hogar de algunos de los organismos más antiguos del planeta y también alberga los secretos que dejaron los piratas del siglo XVII y XVIII cuando se escondieron ahí. Bacalar es simplemente un poblado paradisíaco que te enamorará con sus pequeñas casas de pescadores, donde se encuentra una hermosa Laguna Verde Azul y el Parque Ecoturístico Ucpencá, donde puedes nadar, hacer snorkel, bucear o realizar tranquilos paseos en lancha. ¿Qué esperas para visitarlo? 10. Huasca de Ocampo Hidalgo En este pueblo, al final de la montaña aún resuena la bonanza de viejos tiempos, cuando se edificaron varias haciendas que convirtieron al conde de regla el hombre más rico de la época. Ahora son parte de un escenario con bosques y barrancas, donde prisma petrios y cascadas y presas te robarán el aliento. Su arquitectura colonial se caracteriza por su sencillez, que contrasta con su intricada belleza natural. Los prismas basálticos, que se pueden ver desde los jardines de la ex hacienda, son una verdadera obra de arte natural, con sus imponentes columnas geométricas de basalto, ubicados al pie de una barranca bañada por las aguas de la presa San Antonio. Ahora, que si lo que quieres es escaparte del mundo, adentrarte a culturas, comida, tradiciones y hermosos lugares, no dejes de visitar Oaxaca. En este canal encontrarás contenidos donde puedes conocer lo hermoso y precioso de este bello estado. Te invito a que te suscribas y compartas nuestro contenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.